Alejandro López Caballero, precandidato a la presidencia municipal de Hermosillo, no caerá en provocaciones de otros partidos. Fue lo que indicó la inauguración de una casa de apoyo y en el arranque de las precampañas municipales. Nos preparamos bastante tiempo para todo lo que viene a partir de este día. Estamos muy positivos, estamos con un gran entusiasmo. Tenemos tantas cosas que mostrar, tantas cosas que volcar hacia esta primera parte de este proceso que es la búsqueda de la membresía para contagiarlos de nuestro optimismo. ¿Qué no pienso en eso? No tengo yo ninguna situación, ninguna hipótesis, incluso que pudiera perturbar o contaminar nuestro proyecto. No tengo nada que pueda yo tener, absolutamente. Claro, no tengo la menor duda que habrá personas que en la marrullería y en algunas situaciones politiquerías intenten contaminar la imagen de cualquiera de nosotros para poder ellos escalar algún posicionamiento o algo así. No tengo duda que lo puedan hacer, pero yo en lo personal no me presto y me voy a prestar a ese tipo de cosas. Yo tengo, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Yo estoy perfectamente ubicado en mi tiempo, en mi posición, en mi trayectoria, en mi experiencia, en mi cercanía con la gente. Creo que esos testimonios que emanan de todo lo que te acabo de decir, hablan más que cualquier posicionamiento, cualquier pronunciamiento que, pues, dolosamente por ahí pueda surgir. Aseguró estar listo para el proceso electoral, comentando que está preparado para cualquier campaña negra que pueda darse en el proceso. En cuanto a las casas de apoyo, dijo que la meta son 35 de estas, con el objetivo de que militantes panistas sostengan encuentros, además de brindar servicios básicos de salud. Al ser cuestionado sobre los proyectos y propuestas para los hermosillenses, aclaró que debido a los tiempos que marca el Código Electoral, aún no puede dar a conocerlos, con lo que se mostró ansioso de compartir con la sociedad estas iniciativas. Para unirradionoticias.com, Denise Robles. Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.